Vamos ahora para la Puerta de Oro de Santander en Barbosa, allí le cumplieron el sueño a un niño de ser policía por un día. ¿De qué se trata? Luis Antonio Camacho, muy buenos días, adelante. Buen día y atención que el próximo 29 de noviembre, la Escuela para la Formación de Carabineros de la Policía Nacional en el municipio de Vélez graduará a un joven de 15 años de edad como mayor de la policía. Su sueño fue ser oficial, pero no lo podrá lograr debido a que padece una enfermedad huérfana. Nicolás es un niño con una condición muy bonita, muy especial desde el núcleo de su familia. El sueño de él es ser policía y qué mejor este momento para otorgarle honorablemente el nombre de policía en el grado de mayor. Ya contamos con el compromiso, la autorización, la participación de sus señores padres, de su familia. Vamos a nombrarlo como oficial honorable. El mayor Jesús Enrique Villamizar Díaz, subdirector de la Escuela para la Formación de Carabineros de la provincia de Vélez, señaló que ese mismo día será condecorado con todos los honores. Va a ser condecorado y va a ser un acto muy especial para este niño de 15 años, oriundo de Barbosa Santander. A la ceremonia de graduación que se cumplirá con motivo de los 22 años de funcionamiento de la Escuela para la Formación de Carabineros de la provincia de Vélez, han sido invitados, además de los familiares de Nicolás Sánchez, las autoridades de los diferentes municipios que conforman la región del Río Suárez. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, el apoyo periodístico de Marisol Cruz Díaz, les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. Feliz día.